La Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, a través de la Subdirección de Cine y Audiovisuales, presenta Hablemos del Cine Hondureño. La Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes, a través de la Subdirección de Cine y Audiovisuales, presenta Hablemos del Cine Hondureño. A mediados de los 90, esto empieza a ser un poco más atractivo para los desarrolladores, pero aún así, resulta bastante épico realizar un proyecto de animación en esa época, en los 90, de carácter cinematográfico. La cantidad de profesionales dedicados a esa área era muy baja. De hecho, los registros que se tienen a principios del 2000 son, por ejemplo, el primer corto de animación hecho por Omar Carías, que se llama Virus, en el 2007. Luego, poco tiempo después, Adrián Guerra, con su corto animado Oscuro Cardinal, en el 2009, y su servidor, en el 2010, con el cortometraje Alberto Solo. Todos estos cortometrajes fueron nominados al Festival de Ícaro, el festival más importante de la región, y todos estos cortometrajes tuvieron premios en la categoría Mejor Cortometraje Animado a nivel Centroamericano, y en mi caso, mención honorífica, en el caso de Alberto Solo, el corto animado. Cabe destacar a otro animador contemporáneo, que es Hugo Ochoa. Él se encuentra en Europa, y él desarrolla cortos animados de representación nacional, y hace un excelente trabajo, pues, en este campo de animación, en muchos estilos, mixtos, animación 3D, 2D, etc. No fue hasta finales de la primera década del 2000 que se empiezan a ver un poco más frecuente los trabajos animados en festivales nacionales, e incluso empiezan a surgir festivales de cine nacional, como el Festival de Cortos del Heraldo. A partir del 2011, la frecuencia con la que salían estas obras fue un poco más constante. Por ejemplo, tenemos un corto que nuevamente sale a representar a Honduras en el Festival Ícaro, que se llama Frankie y Toby, Snack Attack, de Ricardo Morales. Luego está Chicken Leader, que es de Diego Mendoza. Y por último, Muero por Voz, que es de José Matthew, que este ganó a un corto animado en Honduras en el Festival de El Heraldo en el 2014. Aparece la primera película animada, se llama Tegus, de Edgar Rodríguez, y pues, entra a ser parte de la historia del cine nacional en la categoría animación. También aparecen otros productos, como por ejemplo, las series animadas en categorías de redes sociales, como por ejemplo, The Fucking Team, que se estrena en YouTube, y es de Eddie García, Nacidos Aquí, que es de Cadejo Estudios y Comas, que se estrena para Grupo Opsa, en este caso, para la prensa. Además, las universidades empiezan a notar el crecimiento que hay en este tipo de rubro, y empiezan a ofrecer carreras afines, ya sea producción de animación como tal para cine, o producción de animación para videojuegos. Y así es como van a ser la primera generación de profesionales nacionales en el área de producción con educación superior, específicamente para desarrollar cine y animación. Algunos que ya ejercen, porque fueron a estudiar al extranjero, cine y animación, o desarrollando animación para cine, son como por ejemplo, para mencionar algunos, Astrid Pinel, Taiki Kawano, Luis Lee, Héctor Dubón, quienes están desarrollando productos hacia afuera. Finalmente, algunas personas que están desarrollando productos audiovisuales en la categoría de animación, por supuesto, y que ya han participado en festivales, o incluso están desarrollando proyectos experimentales, voy a mencionar algunos que recuerdo, pero hay buenas promesas por ahí. Entre ellas están Inoska Torres, Valeria Godoy, Alan Rico, John Wood, Gerardo Martínez, y bueno, entre otros. Pero estos tienen un futuro muy prometedor en la animación nacional. La historia del cine animado en Honduras poco a poco va surgiendo y poco a poco se van encontrando más obras que fueron presentadas y pasaron por desapercibidas, o que fueron exhibidas en mercados o públicos muy pequeños, y hasta ahora las empezamos a conocer. Y es importante que espacios como este nos ayuden a conocernos, nos ayuden a difundir un poco más este trabajo y apoyar el esfuerzo que conlleva crear cine en Honduras. Hemos presentado Hablemos del cine hondureño. Cultura Activa Dirección Ejecutiva de Cultura y Artes Gobierno de la República ¡Gracias! ¡Gracias!